Mujer haciendo memoria es un grupo de personas que se reúnen y nosotros aquí trabajamos en la memoria territorial y la memoria ancestral, pero trabajamos también en los feminicidios y muchas otras cosas. De estas puntadas es muy importante porque nosotros decimos puntada, puntada, construimos memoria para la paz. Es como si yo conversara con una persona, pero con mi tela y voy plasmando toda mi vida o todo lo que yo quiero contar. Bueno, nosotros nos ganamos los presupuestos participativos 2021 y para nosotros fue muy bueno porque nos lo sacaron por una beca con el Ministerio de Cultura. Para las mujeres también fue muy grande porque nos pudimos desarrollar, hacer los talleres, hacer las cosas, hacer las exposiciones. Y esos talleres pues los hicimos en distintas partes de Suba. Yo veo el costurero, ojalá que a final del año estemos más o menos llegando a unas 60, 70 mujeres para seguir creciendo. Y también es seguir empoderando a mujeres, que las mujeres aprendan a reclamar sus derechos. Que le bajemos sobre todo ese índice de violencia que hay en las calles, en las casas, por donde estamos.